Sin Miedo, Lado S, hoy Junta Callejera, esto es Para Ancha, ¡acción! ¡Pala! ¡Pala! ¡A la Ancha! Para la gente de Sin Miedo ¿Dónde vas a sacar el loco, rescatate? La trajiste pa' vender y te la tomaste Te refuiste, guacho, vos te deliraste Porque toda, toda, toda la tomaste Te refuiste, guacho, vos te deliraste Te quisiste resalvar y no lo lograste Ni siquiera rescatar la que bastaste Porque toda, toda, toda la tomaste Esa no era la onda, rescatate de una vez Que negocio que tenías y lo echaste a perder En la esquina ya no te quiere ni ver Esa no era la onda, rescatate de una vez Que negocio que tenías y lo echaste a perder En la esquina ya no te quiere ni ver ¡A la Ancha! ¡A la Ancha! ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia de Colombia! ¡Cumbia de Colombia! ¡Pero de la calle Colombia! ¡Martincito! ¡Comón! ¡Fernandito! ¡Fumón! ¡Fernandito! ¡Cumbia Callejera! Si te tuviera mi amor No tomaría Si te tuviera mi amor No fumaría Ya no regreses mi amor Yo no te quiero Y no pienso más en ti Ya no te espero Ya no regreses amor Ya no te espero Ya no te quiero Ahora tengo mucha Pero mucha ¡A la Ancha! Con los vagos de la esquina Levantamos una espina Viene el palo Careta no son Le dan duro a la cerveza Y no les duele la cabeza Me ayudaron a olvidar tu amor Con los vagos de la espina Levantamos una espina Viene el palo Careta no son Le dan duro a la cerveza Y no le duele la cabeza Me ayudaron a olvidar tu amor ¡A la Ancha! ¡A la Ancha! ¡A la Ancha! Amigo, te escribo esta carta Quiero decirte Estando entre rejas Estando acá adentro Todo es soledad Que fueron pasando los años Y ahora me doy cuenta Que por mis errores Por ser delincuente Hoy estoy acá Mándale un abrazo Mándale un abrazo a los vagos Que no me esperen Porque de esta jaula Porque de este encierro Yo no salgo más Mándale un abrazo a los vagos Y por favor Y por favor Decirle a mi vieja Que la quiero con todo mi amor Que ella no llore Que ella no implore Por este ladrón Y por favor Decirle a mi vieja Que la quiero con todo mi amor Que no se engañe Que ella no me extrañe Estoy en prisión Cumbia Cumbia Se los presenta Bala 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 ancha Señores Sé que tiene dinero Perdón por mi forma de actuar Tengo mi mamá muy enferma Tirada en un hospital Y sé que no tiene la culpa De mi problema Señor de mi mar He intentado hasta lo imposible Pero nadie me quiso ayudar Señor no me ponga nervioso No ve que he empezado a temblar Nunca tuve un arma en la mano Y se me puede disparar Señor brotó deme el dinero Y todo esto se terminará Yo quiero salvar a mi madre Señor no quiero robar La 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 Hay un Dios que me perdone Yo nunca quise robar Quiero salvar a mi madre Está allá en el hospital Usted no tiene la culpa Que ella tenga que remar Pero usted tiene dinero Y yo la quiero salvar Si no le robo señor Morirá Pala Anche Quiero salvar a mi madre Y yo la effectively He a la 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 Pract fonctionne Y yo la siguiente